Hola, muy buenas noches. Quería saber cómo se llama usted. Claudia Martín y me dieron la dedicatoria a mí, a mí en este evento. Muy feliz, muy feliz. Una de las mejores obras del Festival Iberoamericano de Teatro está acá. La expectativa de la comunidad aquí en Colombia fue grande. Ayer estuvimos con un aguacero muy fuerte y ha sido tan mágica la obra que nadie se fue. Y no importaba el agua, no importaban los truenos. Y me la pienso volver a ver. ¿Qué te ha parecido el espectáculo? Muy chévere, bacano. Nunca hubiese venido, pero... ¿Te ha gustado? Sí, claro. Todo el mundo tiene que venir aquí. El mundo canta para vos y el mundo paga para vos. El mundo canta para vos. No estoy hasta el revés. El mundo canta para vos. Y el mundo paga para vos. El mundo canta para vos. Saba, saba ya. Todo el mundo canta para vos y el mundo canta para vos. El mundo canta para vos y el mundo paga para vos. El mundo canta para vos. No estoy hasta el revés. El mundo canta para vos y el mundo paga para vos. El mundo canta para vos. Saba, saba ya. El mundo canta para vos y el mundo paga para vos. El mundo canta para vos. El mundo canta para vos y el mundo canta para vos. 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 El mundo canta Los colores, las luces, la banda, todo estuvo espectacular. Muchas, muchas gracias por venir y hacernos feliz con teatro. Gracias, felicitaciones. Hasta luego, Benita. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo se llamáis? Eliana. ¿Eliana ahí? Nuri. ¿Nuri? ¿Qué os ha parecido el espectáculo? Hoy espectacular, maravilloso. Maravilloso. Me encanta la mezcla de la música y del espectáculo. Es maravilloso. Si no habíamos visto algo así, es genial. Es muy chévere. La pasamos delicioso, bailamos, vimos a los actores, a los acróbatas, saltamos. Les decimos, los cogíamos a ellos, cogíamos los papelitos. ¿Habéis disfrutado muchísimo? Sí, demasiado. ¿Te lo recomendáis a todo el mundo en Bogotá? Por supuesto, a todo el mundo que vengan. Están súper invitadísimos. Vale, pues tienen que venir. Muchas gracias, chicas. Claro que sí, tienen que venir. Súper recomendado. Gracias. 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 Gracias.